Me gusta ser joven, me gusta ser Conay. Soy Katari. Y yo soy Sisa. Tengo 18 años. Y yo tengo 20 años. Vivimos en la ciudad. Nacimos en los páramos de Hilalo. Nuestros padres son agricultores y vivimos de la chacra. Mi papá me cuenta que por el levantamiento del movimiento indígena en el año 1990, ahora ya no sufrimos tanta discriminación como ellos. Me dice que por la lucha del movimiento indígena, ahora podemos viajar por lo menos tranquilos en los buses, porque antes del 1990, los indios solo podían viajar en la última fila. Además me cuenta que Juana, mi tía, murió en la lucha cuando apenas tenía 25 años. Hay muchas cosas que los jóvenes de los pueblos y nacionalidades hoy en día tenemos gracias a la lucha de nuestros taitas y mamas. Por eso hoy en día, yo como joven, puedo hacer cosas que antes hubieran sido impensables. Me gusta jugar boli y fútbol con mis amigos. Me gusta estar en la computadora. A mí me gusta revisar el Facebook un buen rato y escuchar la música. Me gusta estar en las fiestas de la comunidad y acolitar en las mingas. Me gusta estar con la tierra cuando es la cosecha. Me gustan muchas cosas, pero no me gustan otras más. No me gusta que cuando salí a la ciudad para estudiar en la universidad, porque en mi comunidad no había, pensé entrar directo a estudiar, cuando me encontré con un cartel que decía, para entrar a la universidad se necesita examen de ingreso de la Cenecid. Sentí iras, rabia e indignación, como cuando el patrón no dejaba a mis abuelos ir a la escuela. Sentí ganas de luchar. Ahí comprendí que así como mis abuelos y mis abuelas, yo podía hacer algo. Así nos gusta luchar. Nos gusta ser parte del movimiento indígena. Gracias. 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 Gracias.